Él es el único No, que está diciendo que Dios Él es el único Ay, Dios mío, ay, mi hermano Ay, Dios mío, ay Ay, Dios mío, ay Nosotros también te amamos Ay, Dios mío, ay, mi hermano Sin ninguna chance Ay, lo llevan a mi hermano A mi hermano A mi hijo me lo están llevando Sin haber nada hecho a mi hijo Me lo están llevando A mi hermano Me lo están llevando a mi hijo Sin haber ninguna causa Simplemente por levantar la voz Lo están acusando de droga De todo lo que yo desea Acusar a mi hijo Mi nombre es Ibarria Orozco Soy su madre Y lo voy a defender hasta De traullar y diente a mi hijo Porque él va a salir libre Simplemente por levantar la voz Y no deseara el mismo gobierno Que lo está matando día a día ¡Ya! ¡Ya! Gracias.